TV Piedecuesta está con Edgar Aranda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Pedro. Edgar quería comentarnos, hacernos invitación a los piedecuestanos de la ciudad y de las veredas para el 20 de agosto. El 20 de agosto es que tenemos la celebración de que cumple 20 años la iglesia de fundada, digamos, que la hicimos entre toda la comunidad. Y cumple 20 años también del llevado al cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. ¡Qué bueno! Sí, es la patrona de allá de la vereda. ¿Y qué van a hacer ese día? Bueno, tenemos una llanerita, un grupito carranguero y la inauguración también del... Un grupito carranguero, sí. Y en esos 20 años, después de que llevaron al cuadro de la Virgen, ha inaugurado, ha construido la iglesia, ¿qué han recibido en esos 20 años del municipio? Bueno, pues... ¿En esos 20 años, pues, hasta ahorita, gracias a Dios, vamos a inaugurar por fin el acueducto de veredal, que no tanto añoramos allá, porque... ¿Cómo así? ¿Cuándo? El mismo 20 también. O sea, después de 20 años para inaugurar el acueducto. En acueducto, sí, señor. ¿El 20 de agosto? El 20 de agosto, que tanto añoramos allá en tiempo de verano, es muy difícil. En el acueducto, gracias a Dios, la vamos a tener por fin en nuestras casas. Ah, bueno. Sí, entonces... ¿Qué más quiere comentarle a sus compañeros y amigos de las veredas y de Piedecuesta? No, invitarlos, que nos acompañen ese día a compartir un rato agradable allá en la vereda San Pedro, que conozcan los aquí los de Piedecuesta también. ¿Y por dónde sube la vereda? Bueno, ahí tiene dos vías. Por la vía al Molino, sube al Polo, baja por Miraflores. O por la vía a Curos, kilómetro 6, sube el ramal Miraflores, baja a San Pedro. Ah, perfecto. Bueno, Edgar, hablemos un segundito, un 30 segundos del acueducto. ¿De qué capacidad tiene? Bueno, el acueducto tiene capacidad de dos pulgadas. Va a beneficiar 62 familias. La señora alcalde nos ha colaborado con los materiales. Nosotros como comunidad pusimos la obra en mano, el trabajo de todo lo que necesitó para... De obra en mano, o sea, hacer la chamba, colocar vuelos, todo lo que es... ¿Hace un convenio solidario? Un convenio solidario con el... O sea, el señor alcalde nos suministró todos los materiales y queremos agradecerle infinitamente por eso. ¿Y de cuántas familias va a...? 62 familias, 62 familias, sí señor. A bien, Piedecuesta, entonces el 20 de agosto a comer llanera... A comer llanera y a bailar Carranca en San Pedro. ¿Y a bailar Carranca en San Pedro? A bailar Carranca en San Pedro, sí señor. ¿Y de beber qué hay? A cervecita, claro, bien frita y... No, pues cervecita es lo que le va a tener. ¿Sí? Sí, con la llanerita. ¿Y una limonadita? Una limonadita también. Ah, bueno, gracias. Llinita campesina. Ah, bueno, bien, bien, bien. Edgar, despídase de sus amigos Piedecuestanos. Bueno, me despido de ustedes y les esperamos en San Pedro el 20 de agosto. ¡Dale la mano! Eso. Bueno, gracias, mamá. Gracias, chao. Muy gentil. ¿Hasta la ventana? Sí, 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 sí.